¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? te presentamos Los Nombres de Dios Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida. Y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Los nombres de Dios Por amor de su nombre Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre Gracias y gloria a Dios por todos y cada uno de los 65 programas sobre los nombres de Dios que han conformado esta última etapa de nuestro ya por varios años espacio semanal Sabías que Gracias también a todas y cada una de las personas hermanos, colaboradores colaboradores, amigos y oyentes de este canal cristiano de comunicación Luz a las naciones que han hecho posible llevarlo hasta aquí y compartirlo con todos vosotros Concluimos una etapa para dar comienzo a otro tiempo y espacio nuevo de cosas escritas en la Biblia que debemos saber Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia usar estos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe Conocer los nombres de Dios nos ha ayudado a reflejarle Cada uno de estos nombres nos reveló parte del carácter de Dios sin dejar de lado atributos divinos tales como su santidad poder y eternidad que como creyentes necesitamos reconocer y aplicar en nuestras vidas Pues como piensa dentro de sí así es Él Proverbios capítulo 23 versículo 7 Este proverbio nos recuerda que aquello que llena nuestra mente y corazón pronto se verá reflejado en nuestras palabras decisiones y acciones Conocer los nombres de Dios nos ayudó a evangelizar En la historia bíblica todo apunta a Cristo y al plan de salvación Esto muestra el amor de Dios y a la vez nos permite conocer su justicia sustento y soberanía El Señor está por encima de todo lo que existe Él es nuestra justicia Jehová Chitquenum Dios es nuestra justicia nuestro estandarte y a quien debemos fidelidad y gloria por cada victoria Jehová Nisi Reconocer la soberanía de Dios es primordial para poder reflejar su naturaleza en nuestra vida como creyentes y testificar al mundo del Evangelio El Señorío de Dios en nuestras vidas es importante para que nuestro actuar testifique del poder transformador de Dios hasta en lo más mínimo Para lograrlo también será necesario conocer las características de Dios descritas en la palabra pues es imposible reflejar a quien no conocemos Al conocer sus características y estudiar sus nombres nuestra esperanza es que todos podamos enamorarnos más de nuestro Señor y ser más fieles a Él y a su palabra Conocer los nombres de Dios nos ha ayudado a darle gloria Dios capacita a quien llama Él es quien hace la obra nosotros somos siempre instrumentos en sus manos Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado los formé y los hice Isaías capítulo 43 versículo 7 Que Dios os bendiga Nos vemos en el próximo capítulo de Sabías que Cosas que debes saber En luz a las naciones En el programa semanal Sabías que Los nombres que Dios Nos vemos en el próximo capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!